Mi nombre es Lixmario Ramírez Duque, estoy en la ciudad de Manchanares Caldas y quisiera interpretar para ustedes el siguiente poema de mi autoría. Tela araña, tela araña, dulce tela que me engaña, que me envuelve y me revuelve en el hilo pegajoso de lo dulce o de lo inoto, dulce tela que se estira y tan pronto me retira del quimérico vivir o del reposo. Me sostiene y me mantiene suspendido por el hilo, aquí vino el hoy trotó. Fuerza ciega que me agarra, fuerza ciega que desgarra mis sentidos y a tirones asesinos me los mata. Tela araña, tela araña, red maldita que me atrapa, red maldita que desata mis sentidos y a mi ojo enseguecido y a mi alma. Tela araña, tela araña, de tus hilos, de tus redes, soy la araña. Venicosis acérvica y tiránica, aqueja con estorbante y tregua, a la doliencia y malusada sufrigente, sobre demás al paupero paisano que entre plomos y tapiones yerta. El prepotente y urticante ejército, intransigente y acosa le inhumánico, y los mansebos guerrillantes pátricos, consejos inconsecuentes y dogmáticos, aplicanles sin tregua y fratricidas. Vida sarrafastrosa y supercánica, la de estos probes enollados, que al madrugueo le hacen maldolientes. Si mi cántiga no es un gran remédico, al menos es un trobo solidario, con los que siembran y arrepañan múbricos. ¡Gracias!